Música Ryu Hayabusa, el ninja que hasta hace bien poco luchaba contra sus enemigos en Xbox 360 se apunta a la consola de Nintendo con doble pantalla un juego de acción beat a map con un control curioso será lo que nos espera con este título que no te dejará indiferente después de un periodo de paz tras la destrucción de la espada del dragón oscuro los demonios y demás criaturas atacan de nuevo deberás ir derrotándolos hasta acabar con todos durante la aventura la historia se sitúa 6 meses después de los hechos ocurridos en Ninja Gaiden de Xbox o Ninja Gaiden Sigma de PS3 el título nos brinda una jugabilidad bien adaptada a Nintendo DS lo primero que salta a la vista es que debemos coger la consola como si de un libro se tratase el control es totalmente táctil deberemos hacerlo todo a base de puntero y también alguna vez usar el micrófono al batallar contra enemigos deberemos usar el estilus de manera muy fácil y sin complicaciones deberemos dibujar rayas encima de nuestros enemigos para pegarles espadazos combinando diferentes direcciones de los espadazos formaremos diferentes movimientos tanto o más sencillo será desplazarnos tan solo deberemos apoyar el puntero hacia donde queramos que se dirija el protagonista también disponemos de magia y no solo para atacar sino también para abrir nuevos caminos o resolver pequeños puzlis que se nos presentan a lo largo de la aventura pero no todo iba a ser bueno en el tema del control al ser los movimientos tan sencillos y muchos muy parecidos entre ellos la consola puede llegar a confundirnos con frecuencia con lo que resulta molesto como falta cabe añadir que el título no es demasiado largo y la dificultad podría mejorar en el apartado gráfico el título cumple con creces animaciones fluidas, entorno bien diseñado y texturas bien definidas será lo que nos encontremos en este juego los personajes están muy bien detallados y el entorno se presenta con planos pre-renderizados las ilustraciones que en determinados puntos de historia nos cuentan el argumento también cumplen bastante bien y acompañan de forma correcta el apartado sonoro cumple sin más los efectos de sonido son muy repetitivos y no hay nada a destacar de las canciones que suenan mientras exploramos o batallamos sino que tan solo acompañan de forma suficiente en resumen se trata de un título con un nuevo argumento en el que prima el apartado gráfico y la jugabilidad aunque otros pasan más desapercibidos como el apartado sonoro río hayabusa confía en ti podrás hacerlo acepta su reto